Un cuarto de giro a la derecha De espaldas Un cuarto de giro a la derecha Un cuarto de giro a la derecha A la derecha Un cuarto de giro de espaldas Un cuarto de giro a la derecha Un cuarto de giro a la derecha De frente Los atletas, todos al mismo tiempo, perfil izquierdo Cuarto de giro a la derecha, espalda Cuarto de giro a la derecha, perfil derecho Cuarto de giro a la derecha, de frente